Un saludo mis amigas y amigos de este tu canal de chancletazo cubano. Para el que no me conoce mi nombre es Yasmany y hoy si quieres conocer un poco más sobre el pueblo de Yahuahay, sígueme que comenzamos. Si mis chancleteros hoy vamos a estar visitando el pueblo de Yahuahay que se encuentra enmarcado en la provincia de Santispiritus. Tiene una longitud total de unos 10.055 kilómetros cuadrados. La población aproximadamente de esta urbe es de 55.256 habitantes. El origen del nombre de este territorio se debe a un aborigen cuyo nombre se llamaba Yahuahay encontrado en 1530. Las primeras noticias de su existencia, datas de fechas tan lejanas como el 1513 en época de la colonización. Los primeros renglones que se exportaban en la zona fueron riquezas madeleras. Más tarde se desarrolló la ganadería y el cultivo de tabaco hasta que finalmente la caña de azúcar fue el cultivo por excelencia en la zona. En todo el valle de Yahuahay llegaron a funcionar 11 primitivos ingenios con un gran número de esclavos que conformaban las dotaciones de estas antiguas fábricas de azúcar. Recuerda por favor si te está gustando este vídeo apóyame por favor con un like eso me va a ayudar muchísimo para seguir creando más contenido y si no eres nuevo por acá bueno pues suscríbete, suscríbete al canal tocando ese botoncito rojo que dice suscribir ahí abajo y activando acto y seguido la campanita de notificaciones. Te espero nuevo chancletero o chancletera. Vamos mi gente. Última persona. Por aquí. Hasta la última. Un saludo. No se veía muy rico. Y se veía muy rico. Yaguajay se funda como municipio el 1 de enero de 1879 La sede de su ayuntamiento radicó en un edificio de madera Hasta que en el año 1923, en medio de una trifulca política entre liberales y conservadores Fue pasto de las llamas, perdiéndose con ello un rico arsenal de documentos oficiales de la alcaldía y el ayuntamiento Hecho que ha dificultado la investigación histórica del municipio El nuevo edificio del ayuntamiento fue inaugurado el 31 de marzo de 1929 Durante la administración del alcalde Gaspar Antiaga Zagas Hasta las fechas recientes funcionaban en el municipio tres centrales azucareros Lo que demuestra la importancia de este renglón Aunque, 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 aunque actualmente están descontinuados Debido al proceso de reorganización que llevó a cabo el país en el sector De ahí que el central Vitoria fuera uno de los que se la arrancaron Mi gente, ya ustedes saben Por ahí estuvimos, si no han visto ese video pues vayan a verlo Estuvimos dentro de una torre, dentro del central de Vitoria Y verdaderamente es precario en la situación que se encuentra ese central Hablándoles ya como alguien que lo conoció Como alguien que vio cuando estaba funcionando Como alguien que lo vio cuando estaba en su mayor esplendor Bueno, ¿qué le vamos a hacer a eso? Seguimos, seguimos Yo, sencillamente mi gente Ya no tiene ningún central ahora mismo trabajando De ahí que le grabé el central de Vitoria Que creo, creo, creo Que fue el último de toda esa zona El cual molió azúcar O sea, molió caña de azúcar Muy, muy interesante la historia de Yahuahai Tiene muchísimas más historias Pero, créanme Casi toda la que encontré Es dedicada hacia la batalla de Yahuahai Cuya, ustedes pueden buscarlo en la Wikipedia O también en cualquier otro tipo de buscador No quise incluirlo en este video Porque creo que sería pie de otro video No de este que estamos acá mostrándoles el pueblo Y nada mi gente Este fue el videíto de hoy Espero les haya gustado Espero se suscriban al canal Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Cada vez que subimos un video Y nada Se cuidan Se cuidan Se cuidan Nos vemos en el próximo video mi gente Un saludo mis amigas y amigos De este tu canal El Changletazo Cubano Para el que no me conoce Mi nombre es Yasmani Y esta canción está dedicada A todos los chancreteros del mundo Espero la disfruten Se cuidan Se cuidan Se cuidan ¿Qué? ¿Qué? Yo El Changletazo Siempre estamos con el corazón Siempre estamos en tío Siempre contigo B.C.M. Donde quiera que acá un cubano Ya estamos de corazón De mano, hermano De mano, hermano Pa' que no tengas pa' jugar Pa' que tengas un pedacito de mi Cuba Dale, conéctate Suscríbete, después no vengas a decir Que no te avisé Estamos con el corazón Los cubanos se quieren un montón Que mola, mi hermano Bienvenido a Chaquetazo, cubano B.C.M. A Chaquetazo Siempre estamos aquí Siempre contigo B.C.M. Donde quiera que acá un cubano Siempre estamos de corazón De mano, hermano Colombia, España Venezuela, Argentina Estados Unidos Todos los países del mundo Todo el mundo conmigo Se cuidan, se cuidan Se cuidan, se cuidan Se cuidan, eh Todo el mundo conmigo Todo el mundo Que mola como fue B.C.M. A Chaquetazo Siempre estamos aquí Siempre contigo B.C.M. Donde quiera que acá un cubano Siempre estamos de corazón De mano a hermano B.C.M. 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 B.C.M.